Llegábamos tarde Yo me preocupé Por él sin sentido De echar a correr El concierto empezó Más tarde de lo previsto Y después del error La magia estalló Fuimos Los rayes del lugar Bailando en la arena Y contando la batalla Que supone abrazar Al despedirse de un día tan especial Los rayes del lugar Luego por la tarde Vimos a David Un desconocido Que quiso venir Y nos contagió Para ir deprisa Y tras su canción Vivimos la brisa Fuimos Los rayes del lugar Bailando en la arena Y contando la batalla Que supone abrazar Al despedirse De un día tan especial Los rayes del lugar Los rayes del lugar Los rayes del lugar Al borde de quedarnos Sin sudor Las ganas no se acaban Nunca hubo un perdedor